No hace falta la voz de Armando Quintero y Marco Zouma. Todos los animales tienen su voz, con ella pueden mostrarse cariño y decirse cosas bonitas. El perro ladra y los cachorros responden. El gato maúlla y los gatitos también. La gallina cacaraquea y los pollitos dicen pío, pío. El pájaro canta y los pajaritos también. La vaca muje y los becerros responden. La oveja bala y los corderos también. El caballo relincha, los potrillos contestan. El lobo aúlla, los lobenos también. El tigre ruge, los tigrillos lo hacen a su manera. El elefante barrita, los pequeños elefantes lo intentan como pueden. Y la jirafa, la jirafa no tiene voz y la pequeña jirafa menos. Pero la jirafa tiene un cuello largo, tan largo que con él puede acariciar a su jirafita. Una vez, una pequeña jirafa recibió muchas caricias de mamá. Tanto le gustaron que después le enseñó a un pequeño elefante. El elefante le enseñó a su amigo el tigre. El tigre al lobo. El lobo al caballo. Así fueron aprendiendo los demás. Desde entonces, los animales saben que no hace falta la voz para decir Te quiero mamá, te quiero papá, te quiero.